A toda la teleaudiencia de Bolivia TV, un gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Iván, por la entrevista. Dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes tienen. Gracias, Gonzalo. Un gusto, un abrazo. Gonzalo, ¿cuál es el principal trabajo de Vías Bolivia a La Paz? Como Vías Bolivia, somos la entidad que se encarga de la recaudación del control de pesos y dimensiones dentro de la red vial fundamental en todo el país. En ese entendido, nosotros como Regional La Paz, hacemos el cobro de peaje en todas las carreteras dentro de la red vial fundamental de la ciudad de La Paz, del Departamento de La Paz. Bien, entonces, recaudación y control del peso también, que sea el adecuado, porque hay transporte de alto tonelaje y tienen que tener una medida de peso para no dañar las carreteras. Y, a ver, ¿cómo estamos a nivel de recaudaciones, Gonzalo? Porque es muy importante saber cómo está la recaudación, si se están cumpliendo los parámetros, si se han incrementado, si estamos bien, si estamos más o menos o estamos mal. Bueno, querido Iván, comentarte que como Vías Bolivia a nivel nacional, hasta el 30 de junio teníamos una meta prevista, la cual teníamos que recaudar 291.406.416 bolivianos. Hemos superado nuestra meta, hemos llegado a recaudar 315.332.335 bolivianos, haciendo un total a nivel nacional de un 108% en cuanto a recaudación. Esto quiere decir que hemos recaudado por demás en 23.925.919 bolivianos, los cuales sirven para el mantenimiento de la red vial fundamental, hermano. Bien, entonces, más de 300 millones de bolivianos de recaudación que ha superado las expectativas de la gestión anterior. ¿Por qué se dio esto, este incremento de la recaudación, Gonzalo? ¿Cuál es el análisis? El análisis es que estamos entrando en una etapa de activación económica. Es en ese sentido que todos los artífices que son productivos de nuestro país han entrado en movimiento. En ese entendido, se ha superado la recaudación. Nosotros, por ejemplo, en La Paz, queridísimo Iván, teníamos también previsto recaudar la suma de 57.295.000 con 11 bolivianos. Pero también hemos superado nuestra propia meta a nivel La Paz. Hemos logrado recaudar alrededor de 59.276 bolivianos con 326, alcanzando a un total de un 103%, superando nuestra meta en el primer semestre de este año, compañero. Bien, entonces, eso significa que este es producto de la reactivación que está impulsándose en el país, la reactivación económica. Bueno, nosotros, del total de la recaudación, el 83% lo transferimos a la Administradora Boliviana de Carreteras, a la ABC, para que la misma realice el mantenimiento y la conservación de nuestras carreteras. El 17% es utilizado por Vies Bolivia para su funcionamiento. Entonces, le diría, compañero, que el 83% es transferido a la ABC para el mantenimiento de las carreteras, hermano. Ahora, la gran pregunta que aquí viene, Gonzalo. Ese 83% me imagino que representará a unos 300 millones de bolivianos en esta gestión, más o menos. Estoy sacando a ojo de buen cubero. Usted quizás tiene los datos, Gonzalo, más precisos. ¿Alcanzan para el mantenimiento de las carreteras de todo el país? Mire, compañero, más o menos alcanzamos a transferir este año casi unos 285 millones de bolivianos, los cuales aún nos hace falta también un poco más, según lo que nos dice la Administradora Boliviana de Carreteras, que aún así falta mucho más para el mantenimiento y conservación de las carreteras. Y esto también, aquí entran los factores, los transportistas entran en juego, ¿no, hermano? Porque ellos son los que a veces andan con sobredimensiones, con sobrepeso. En ese sentido, dañan las carreteras y hace falta un mayor mantenimiento para ello. Sí, indudablemente el mantener una carretera está por encima de lo que se ha recaudado en peajes, tengo entendido que se necesita mucho más y eso es una inversión del gobierno nacional para mantener carreteras en todo el país. Pero también es una responsabilidad de las gobernaciones, tienen una responsabilidad también ahí los gobiernos subnacionales. Ahora, el tema del control del exceso de peso en el transporte pesado particularmente, ¿cómo se lo hace? ¿Se lo hace por temporada? ¿Se lo hace de manera permanente? ¿Cómo se hace ese control? No tendría que haber un exceso de peso sabiendo que pueden dañar las carreteras, pero hay que hacer el control de todas maneras. ¿Cómo se lo hace? Nosotros tenemos instalado en todos los departamentos balanzas. Estas balanzas en su gran parte están certificadas y también generan una multa a aquellos transportistas que van con sobrepeso. En ese entendido, Vías Bolivia lo que hace es controlar en las respectivas balanzas el peso del transporte pesado. Y en ese entendido, compañero, en todos los departamentos estamos controlando la sobredimensión del transporte. Gonzalo, ¿tiene el dato de cuánto habiéramos recaudado el 2020 por concepto de peaje en el país? Bueno, en anteriores años no hemos superado las metas que ahora lo estamos logrando, compañero. El 2021 hemos llegado a un promedio de un 98%. Y anteriormente, en el 2020, fue inferior, fue inferior este porcentaje de recaudación, ya que usted sabe, hermano, que el golpe de Estado perjudicó mucho la reactivación económica. Entonces, hermano, no se llegó a las metas correspondientes en el 2020, hermano. Bien, perfecto. Gonzalo Yujra, jefe regional de Vías Bolivia-La Paz, que nos da buenas noticias. Se han incrementado las recaudaciones por concepto de peajes a nivel nacional, superando las metas previstas el año pasado. Esas son buenas noticias. ¿Qué planes hay para el 2022-2023, Gonzalo, para seguir incrementando estas recaudaciones? Tenemos, por ejemplo, para La Paz tenemos la inauguración, o bueno, la entrega por parte del ABC de nuevas estaciones de peaje dentro de lo que es la carretera La Paz-Oruro. También certificación de balanzas en lo que es también La Paz, para que podamos realizar un mejor control del peso del transporte. Bien, Gonzalo Yujra, un saludo a toda la gente que trabaja en Vías Bolivia-La Paz, que nos trae estos datos tan importantes. Buenas noches, un saludo y hasta cualquier momento. Muchas gracias por la entrevista, hermano. Bien, estamos avanzando, ¿no? Ayer tocábamos el tema económico y este es un reflejo.